Bueno, mañana estrena la nueva producción de Telemundo, ¿Quién es quién? Es una comedia romántica linda que narra la historia de hermanos gemelos separados al nacer que se reencuentran para intercambiar roles en situaciones muy divertidas, muy locas. Y me acompañan dos de sus protagonistas, Kimberly Lidos Ramos y Eugenio Ziller. Como yo me he reído nada más que de ver las promos en la televisión. En serio. Es increíble, de verdad que el trabajo de Eugenio con sus dos personajes es maravilloso. Le traemos una nueva propuesta de mucha frescura y mucha diversión a cargo de aquí de mi compañero Eugenio, de Dana Paola, de Laura Flores y por supuesto de Kimberly Lidos Ramos. Felices de la vida. La verdad es que es una telenovela que estoy seguro que el público se va a sentar en su casa para disfrutar. Es comedia ligera, es comedia blanca, es para toda la familia y lo hemos disfrutado muchísimo. Entonces tú tienes un personaje que es el que es el hombre de negocios, todo serio, todo formal y tienes el otro que es el loquito. Loquito, malhablaro, dicharachero, don Juan. Y tú me imagino que eso para ti será una confusión para tu personaje. Pero es que es muy cómico, María Celeste, porque tocan la puerta y de repente entra un personaje y se va y vuelven a tocar la puerta y entra la misma persona, pero con características totalmente diferentes. Hablando diferente, de barrio. Sí, con regalos diferentes y yo digo ya va, ¿quién es quién? Así que ustedes no se pueden perder el primer capítulo porque es fundamental, ahí se dice toda la trama. Oyeme, ¿qué es eso? Ay, 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 ay. ¿Con qué belleza me toca trabajajar? Pero ¿qué es esto? Espera, espera, hasta yo me distraje con eso. Oye, oye, que hablando, no es por lespegarme la novela, pero hablando, ya que vi eso y me quedé tan impactada, ya escuchaste lo que se me iba diciendo de Rafael Almayer y tú que había romance, él me dijo a mí que ustedes habían salido. No, no, la verdad que son rumores. EL SEÑOR DE LOS CIENOS. TAMBÉN, NO ES UNA NO, ES UNA CONCIDIDIDAD. EL SEÑOR DE LOS CIENOS ME MINTIÓ. QUIÉN ES QUIÉN? SÍ LO CONOZCO POR SUPUESTO PORQUE SOMOS COMPAÑEROS DE TELEMUNDO. COINCIDIMOS EN EVENTOS PERO NO SOLAMENTE SOMOS AMIGOS. NO CREAN EN LO QUE DIGA LA PRENSA PORQUE SE TORNA UN POCO AMERILLISTA. EL QUE TE HAYA VISTO EN ESAS IMAGENS VA A QUEDAR IMPACTADO. TENÍA QUE ESTAR MUY PENDIENTE PORQUE NO HABLA, NO HABLA QUIÉN ES QUIÉN ES QUIÉN. ES DIFÍCIL HACER DOS PERSONAJES, DIVERTIDO PERO DIFÍCIL. MUY DIVERTIDO, SÍ UN RETO, ES COMPLICADO Y DIFÍCIL. TUVE EL APOYO DE LOS DIRECTORES QUE HICIMOS VARIOS TALLERES Y TODO, PERO SÍ TENÍA AL PRINCIPIO DE LA TELENOVELA MÁS QUE NADA TENÍA QUE ESTAR MUY PENDIENTE DE QUE UN PERSONAJE NO HICIERA MOVIMIENTOS O QUE NO HABLARA O DIJERA PALABRAS QUE EL OTRO HACE PARA PODER DISTINGUIRLOS COMPLETAMENTE DEL RICO Y EL POBRE PARA QUE SÍ HUBERA COMO, DIGO, SON HERMANOS Y SON HERMANOS GEMELOS, TENÍAN QUE TENER ALGO DE, SABES, CIERTAS CARACTERÍSTICAS QUE YO LE METÍ, PERO QUE FUERAN NADA MÁS COMO DISTINTIVAS PARA QUE TE DIERAS CUENTA QUE SON HERMANOS, PERO FUE TODO UN TRABAJO ACTORAL Y LA VERDAD QUE HA SIDO UN CRECIMIENTO Y UN APRENDIZAJE MARAVILLOSO. Y QUIMBERLY, A TI SE TE HIZO FÁCIL LA COMEDIA, PORQUE TÚ HAS HECHO DRAMA, HAS HECHO TANTAS OTRAS COSAS, PERO COMEDIA, HAY QUE TENER UN TEMPO EXACTO, ¿CÓMO TE SENTISTE EN ESE ROL? PES MUY CONTENTA PORQUE FUE UN GRAN RETO, LA VERDAD, YO EN LA VIDA REAL SOY MUY EXPRESIVA Y MI PERSONAJE NO. O SEA, EL DIRECTOR ME DECÍA CADA VEZ QUE HAGAS UNA ESCENA Eugenio, TÚ ERES LA QUE TIENE QUE ESTAR SERIA, NO PUEDES MOVER LAS MANOS, NO PUEDES MOVER EL CUERPO, NO PUEDES MOVER LA CEJA, ABSOLUTAMENTE COMO UNA ESTATUO, ENTONCES PARA MÍ ES SUPER DIFÍCIL PORQUE TRABAJAR CON Eugenio, CHAL, ME QUERÍA REÍR DE TODO, TENÍA QUE ESTAR COMO UNA ESTATUO Y ES TOTALMENTE DIFERENTE A MÍ EN LA VIDA REAL, SI FUE UN GRAN RETO, PERO YO CREO QUE TODOS COLABORARON CON LA AYUDA DE QUE TODOS LOS PERSONAJES SALIRAN TENÍA QUE ESTÁN ENTREMENTE Y EL TOTALMENTE PERFECTO. ESÁBAMOS PIDIENDO UNA COMIDA ROMÁNTICA EN LA TELEVISÓN, ASÍ QUE YA LA TENEMOS, EL ESTRENO DE QUIÉN ES QUIÉN ES MAÑANA A LAS 8 o 7 CENTRO POR TELEMUNDO Y DE VERDAD, DE VERDAD QUE ES ALGO PARA TODA LA FAMILIA, ASÍ QUE REÚNANSE TODOS PARA DISFRUTAR DE ESTA NUEVA SUPER PRODUCCIÓN DE TELEMUNDO Y SUERTE A LOS DOS. GRACIAS. LA VOY A ESTAR VIENDO. EN LA ROJO VIVO, ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.